Como les comenté que el tema de, sobre todo de la promoción y las ventas del contador público, vamos a dejarla para el siguiente sábado, vamos a posponerla, sobre todo para no darles un tema del cual todavía no conozca lo suficiente como para ya empezar a dar lo mejor. Vamos a hacer un tema que ya desarrollamos yo en conjunto con algunos compañeros y junto con un profesor y la invitación es esta, ¿no? A que nos quitemos el miedo, como dice el maestro Miguel Chamlati, porque al final esto es parte de nuestra carrera y para poder ir escalando nuestra carrera es importante aventarnos a hablar, aventarnos a dar algún tema. Y bueno, el tema del día de hoy es ingreso por adquisición de bienes de personas físicas, artículos 130 y 132 de la ley del ISR, el cual, este tema a nosotros, ahí en la EBC, nos causó, pues, dudas y confusiones este impuesto que es base al ingreso por adquisiciones, porque, pues, por lógica, si empezamos a pensar sobre que cuando nosotros compramos es para deducir y no que cuando compremos debamos de pagar un impuesto, es ahí donde no entendíamos la lógica de, bueno, de estos dos artículos, el 30 al 32, y vamos a explicar. Bueno, ya nosotros hicimos ahí un foro dentro de la carrera de contabilidad y le logramos dar la salida a este tema y, bueno, la idea es que también aquí en la comunidad universitaria empecemos también a conocer diversos temas y si ustedes tienen algún tema que consideren confuso o difícil de estudiar individualmente, pues, proponerlo y también, también darlo por este medio, ¿no? Y les digo, el espacio está para todos los que integramos a la fina de universitario y quien quiera dar algún tema, igual le cedemos el espacio para que todos estemos conectados, estemos informándonos y sobre todo que es un foro de debate. Y, bueno, vamos a iniciar con el tema y que estos artículos que nos graban, ¿qué ingresos son los que nos graban? Porque, como lo vemos, no hay lógica en que se esté cobrando impuesto por adquisición cuando se supone que cuando adquirimos algún producto o algún servicio deberíamos de estarlo deduciendo. Pero vamos a ver los supuestos en los cuales sí debemos de pagar impuestos cuando adquirimos algún bien. Y la fracción primera del artículo 130 nos habla de las donaciones. Estas donaciones se consideran ingresos grabables. También hay que recordar que hay una exención en el artículo 93, fracción 23, hay exenciones de donaciones, las cuales nos hablan entre cónyuges, en línea recta y algunas donaciones que hay entre particulares que no tienen ninguna relación y que está limitado. Todas estas donaciones que no tienen exenta, dejan considerarse como ingresos para este artículo 130, el cual, pues, nos habla en su primera fracción que las donaciones serán grabadas. Por otro lado, ¿qué ingresos también graba este artículo? Nos dicen los tesoros. Y hay que remitirnos al artículo 875 del Código Civil para ver los tesoros. Entonces, también creo que esta parte de que estemos aquí en la alfinez universitaria, en un programa especial para nosotros los jóvenes en sábados, creo que nos puede empezar a saber, a enseñarnos a correlacionar, a ver otros artículos, a meternos hoteles, que como fiscalistas no tienen que hacerlo. Pero no, no solo tenemos que estar viendo la ley del ISR, el IVA y el Código Fiscal, sino también hay reglamentos, hay jurisprudencias, hay tesis aisladas. En fin, hay muchos artículos y leyes que debemos de voltear a ver. En este caso es el Código Civil. Y hablando de los tesoros, nos habla que para los efectos de los artículos que siguen, se entiende por tesoro el depósito de dinero a lajas u otros objetos preciosos, cuya legítima procedencia se ignore. Nunca un tesoro se considerará como fruto de una finca. Y ponemos el ejemplo en este foro que hicimos ahí dentro de la universidad, acá en León. Decíamos, bueno, pues un tesoro, ¿qué se considera un tesoro? Para ejemplificar, lo más fácil es, si yo quiero construir una casa y en ese terreno que compro, escarbo, y me encuentro un baúl con monedas de oro, eso se considerará un tesoro, porque dice que la cuya legítima procedencia se ignore. Es decir, no lo encontramos, esto es un tesoro, y si es un tesoro, bien, tenemos que remitirnos al artículo 130 y 132 para ver cómo vamos a pagar impuestos por este tesoro. Y bueno, pues es un caso aislado esto de los tesoros, pero sí sucede. Les comento la experiencia que sí, ahí en el mismo foro salieron dos, tres casos interesantes donde las gentes de rancho sobre todo, o albañiles, llegaron a construir casas, escarbaron y encontraron hasta lingotes, nos estaba platicando por ahí el profesor, que uno de sus conocidos había encontrado lingotes de oro. Pero bueno, son casos aislados que no son muy comunes. Las siguientes, este artículo que nos conceda también ingreso, nos dice la adquisición por prescripción. Y bueno, hay que tratar también de buscar un poco más para ver qué es la adquisición por prescripción. Nosotros también nos remitimos a diferentes leyes, sobre todo al Código Civil, para ver qué era esto de la adquisición por prescripción. Y básicamente lo que nos habla es, no sé si ustedes estén enterados de estos casos que luego a veces se dan cuando hay terrenos que están abandonados. Las personas se meten a esos terrenos, empiezan a adquirir servicios de lujos, servicios de agua y al paso de los años ellos adquieren la propiedad para ver qué requisitos son los que nos piden las leyes para yo hacerme dueño de esa propiedad que no era mía. Pero de acuerdo al paso de los años, al paso de yo contratar servicios como luz, como agua, entre otras restricciones que nos hace la ley, yo puedo adquirir el dominio de esa propiedad. Y sobre todo los paracaidistas, yo creo que muchos conocemos este tipo de personas, las cuales son llamadas paracaidistas, que llegan, se meten en nuestras propiedades, nosotros nunca nos apartamos en nuestras propiedades, y ellos adquieren una adquisición, ellos adquieren esa propiedad por prescripción. Entonces, bueno, también dentro del tema hay que tener mucho cuidado con los paracaidistas, si nuestros padres o nosotros mismos o algún conocido tienen propiedades, pues hay que recomendarles que estén yendo a esas propiedades para evitar esto de la adquisición por prescripción. Y el último, ah, bueno, dice el artículo 189 del Código Civil, indica que el que hubiera poseído bienes inmuebles durante el tiempo y con las condiciones tratadas por el propio código para adquirirlos por prescripción, se ha consumado y se ha adquirido y, por ende, la propiedad. Entonces, ya aquí en el Código Civil vemos que sí la prescripción es lo que comentábamos, ¿no? Y entonces es importante también correlacionar y no solo quedarnos con las leyes que tenemos a la mano, sino buscar más. Y bueno, vámonos al siguiente, a la siguiente lámina, que es la lámina J3, ya por aquí se está cambiando. Otro supuesto que nos habla el artículo 125 es cuando encontremos la diferencia entre el valor del avalúo y la enajenación también deberá de pagar un impuesto. Y vamos a tratar ya de ejemplificarlo, ¿no? Ya vimos varias fracciones que nos hablan y ya empezamos a encontrar la lógica de por qué estos ingresos deben de llevar un impuesto. Como estamos viendo en los supuestos, estos ingresos son ingresos que nosotros no... que tenemos un beneficio, como lo vimos en la donación, adquirimos un beneficio de recibir un bien por el cual no costó. Bueno, este beneficio, dice la ley del ISR, debe de pagar un impuesto. Y vámonos a la siguiente fracción para tratar de ya cerrar el círculo, nos dice la diferencia que se dé entre el valor del avalúo y el valor que se le esté dando a la contraprestación, en este caso la enajenación. ¿Y por qué debemos de pagar impuesto en este caso? Bueno, si nosotros estamos vendiendo una casa, vamos a poner el ejemplo, también lo damos ahí en el foro que estábamos dando, en la EBC, decíamos, si yo tengo una casa y la quiero rematar, que por alguna razón yo ocupo dinero, yo ocupo el dinero rápido, no necesito líquido, vendo mi casa, pero la remato. Si dicen, si este valor que tú le estás dando a tu casa, tú la vendes y por otro lado se hace un avalúo de esta casa y el avalúo es mayor al valor que tú estás dándole a la casa, es mayor en un 10%, deberás de pagar impuestos. A esta diferencia entre lo que tú estás vendiendo la casa y lo que es el avalúo, esta diferencia en dinero, deberá de pagar impuesto. ¿Por qué? Porque es un beneficio que está teniendo el adquiriente al comprar esta casa. Está comprando por debajo del valor del avalúo, entonces deberá de pagar un impuesto. Recordemos que el artículo 125 nos remite al artículo 160 y 161 de esta ley, donde ya en el 160 nos explica bien que la diferencia del valor del avalúo entre el valor de la contraprestación deberá de pagar un impuesto. Igual nos habla en el artículo 161 que en el mismo caso, la diferencia entre el valor del avalúo y la contraprestación, pero aquí nos habla de residentes en el extranjero. Entonces, también aquí ya nos empieza a aventar la ley hacia el artículo de residentes en el extranjero. Ahí nos hablan de retenciones cuando estamos pactando operaciones con residentes en el extranjero. ¿Por qué? Porque difícilmente el extranjero podrá pagar impuesto. Entonces, ¿qué dice la ley del ISR? Cuando tú tengas una operación con un residente en el extranjero, deberás de retenerle una tasa general, que la tasa general, en este caso, para los extranjeros nos habla de un 25%. También en el mismo foro que hicimos ahí en el EBC, comentábamos que hay que voltear a ver los tratados para evitar la doble tributación en materia de ISR, sobre todo porque luego hay países, lo comentábamos, hay países donde hacemos contraprestaciones o se pacta alguna operación de México con otros residentes que son de otros países, y ahí los tratados para evitar la doble tributación nos dan algunos beneficios, nos dan esas más bajas de retención o simplemente no nos dan impuestos a retener. Entonces, hay que voltear a ver los tratados para evitar la doble tributación. En este foro que también organizamos ahí en la EBC, básicamente, estábamos también proponiendo que no solo nos quedemos en las leyes, sino que nos remitamos a tratados, a jurisprudencias, a tesis aisladas, para darle bien el cierre al círculo de nuestros estudios. Entonces, en este caso nos remitimos al tratado para evitar la doble tributación y por ahí vimos que hay algunos países con los que México tiene tratados y las tasas son más bajas. También ahí el profesor nos hacía la aclaración que en la Unión Europea, sobre todo si tú quieres hacer una operación con Alemania o con España o con Francia, pudieras ver cuál es el tratado que más te facilita o cuál tratado tiene más beneficios y tú aplicarlos. Como la Unión Europea, así como lo dice la palabra, es una unión, tú puedes aplicar el tratado de algún país y obtener ese beneficio. También hablábamos de un ejemplo que les dimos, o que yo externé ahí con el profesor, que viendo el caso, hay un caso muy famoso de YouTube, esta banda de rock muy famosa a nivel mundial, ellos se dieron de alto, dieron de alta una persona moral en Holanda, que en Holanda, bueno, todas las empresas que se dediquen a todos los temas artísticos, como es en este caso la música, por parte de YouTube, ellos dieron un concierto en España y los españoles sí retuvieron un impuesto cuando en Holanda decían que no debería de haber ninguna retención ni ningún pago de impuestos, porque Holanda tenía una preferencia fiscal para estas actividades. ¿Qué fue lo que pasó? Al final, la administración española se cobró a lo chino, retuvo el impuesto, pues ahí siguen en pleito, hasta donde yo me quedé con el caso, seguían en pleito, porque la agencia española lo que decía era que ahí era un caso de simulación fiscal. ¿Por qué? Porque ningún integrante de YouTube vivía o era residente en Holanda, y simplemente utilizaron el esquema holandés para no pagar impuestos. Entonces, por ahí se metió la agencia española y no permitió que... no eximió a este grupo de la retención. Entonces, híjole, sobre todo los españoles, y que me tocó, ya muchos lo saben, me tocó posgrado ahí en España, sobre todo los españoles, la agencia tributaria española, están muy fuertes en este caso, sobre todo en estos temas, sobre todo con la simulación. Hay un caso muy interesante que ya platicamos en la primera conferencia que vimos aquí en la Fidel Universitaria, que platicamos cómo estuvo el caso de Messi, y que todavía sigue siendo muy mencionado el caso de Messi. ¿Por qué? Porque Messi también, el asesor fiscal que asesoró a Messi, se vio envuelto Messi, en lo mejor conocido como simulación fiscal, lo cual la agencia tributaria española atacó mucho de la simulación fiscal de llevarse el capital a otros países que les den beneficios a todos los contribuyentes, en donde no paguen impuestos, o que las tasas sean menores. Entonces, España anda muy fuerte en esos temas, si tenemos relación con empresas españolas, hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque los españoles son muy estrictos en estos temas de que los capitales los llevemos a otros países, y sobre todo que no le demos, que no vistamos bien el esquema fiscal, los españoles pueden prestarse a que nos digan eso es una simulación fiscal, y yo te retengo y me pagas impuestos conforme a la ley. Entonces, hay que voltear a ver mucho estos tratados, y sobre todo los medios de defensa hay que estar muy atentos a ver, no solo los medios de defensa que están aplicados en nuestro país, sino también ya empezar a ver medios de defensa internacionalmente que se están viendo, sobre todo les voy a recomendar una página que es el CEAD, el Centro Interamericano de Tributación, donde varios países tienen comunicaciones, es una página donde se están compartiendo esquemas fiscales en un país con otro, lo que está atacando la autoridad de un país con otro, entonces es importante ya no solo tener la visión aquí en México, sino tener la visión a todos los países, sobre todo cuando empezó el TLC, que se abrieron las puertas comerciales en nuestro país, pues nos vemos inmersos en que puedan llegar empresas españolas a México, en que puedan llegar empresas francesas, empresas panameñas, empresas venezolanas, empresas de todo el mundo, y debemos de estar atentos a que volteemos a ver cómo se están manejando los otros países en materia tributaria, si queremos ser fiscalistas, que tengan éxito en los próximos años, porque en los próximos años ya hay mucha relación entre muchos países, y muchas veces la empresa dice, oye, mándame Milana, si son españoles, mándame Milana, España, y hay que buscar bien cómo debemos de hacer estos esquemas sin caer en lo que es en la simulación, y sin caer en pagar altas tasas de impuestos. El siguiente tema, la siguiente fracción, que también dice que se consideran ingresos por este artículo 137, las construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles que conformidad con los contratos por los que se otorgó su uso o goce, queden a beneficio del propietario. Vamos a ejemplificarlo. Si yo rento un edificio y yo a este edificio digo, pues quiero mejorar mis oficinas, le meto dinero, le meto mejoras a este edificio, lo pinto, le hago una planta, le hago una tercera planta, una cuarta planta, remodelo las oficinas, etc. El mismo contrato dice que todos estos beneficios o estas mejoras son en beneficio del propietario. Bueno, el propietario del edificio se entenderá que esto será un ingreso para él. Todas las mejoras que son en beneficio del, pero que él no pagó, sino que lo está pagando, quien está rentando ese edificio, el propietario tendrá que pagar un impuesto sobre estas mejoras a sus instalaciones. Entonces, por eso, ahí ya en el mismo foro decíamos, por eso es bien importante que el que sea propietario del edificio siempre sea el que dé la autorización o no para hacer las mejoras. ¿Por qué? Porque tendrá que pagar impuestos por estas mejoras o este beneficio que se le está dando a su edificio. Entonces, el ingreso se entenderá que se obtiene al término del contrato por el monto que a esa fecha tengan las inversiones conforme al avalúo que practiquen personas autorizadas por las autoridades fiscales. Entonces, bueno, no nada más yo le pongo el monto a las mejoras, sino también tiene que ser una persona autorizada que haga el avalúo por estas mejoras y ese ingreso o ese monto que nos dé el avalúo tendremos que presentarlo como un ingreso y pagar un impuesto. Esto básicamente son los ingresos que graba este artículo y como lo vemos ya empieza a agarrar más lógica estos ingresos por adquisiciones porque vamos a pagar impuesto siempre y cuando nosotros obtengamos un beneficio pero no es como cuando yo compro una computadora y bueno, puedo deducirla, sino ya vimos en las fracciones que son en algunos supuestos donde yo obtengo un beneficio sin haber yo pagado algo de dinero. Entonces, vamos a seguir con la siguiente lámina. Santa nos apoyas con la siguiente lámina. Tratándose de la fracción primera a la tercera de este artículo el ingreso sería igual al valor del avalúo practicado por una persona autorizada por las autoridades en el supuesto señalado por la fracción cuarta de este mismo artículo se considerará ingreso el total de la diferencia mencionada en el artículo 125 de la presente ley. ¿Por qué causaba también confusión este último parrafito? Porque recordemos que la fracción cuarta es cuando nos habla de la diferencia entre el avalúo y el valor de la contraprestación siempre y cuando supere el 10% hay una confusión porque ahí decíamos entonces ¿qué es lo que se considera ingreso? La diferencia del 10% decíamos no aquí ya este párrafo nos lo explica bien y dice se considera ingreso el total de la diferencia mencionada en el artículo 125 entonces si el avalúo es mayor al valor que le estamos dando a la otra vez toda la diferencia se considera ingreso no solo el 10% superado sino toda la diferencia se va a considerar ingreso para esta ley Santa nos apoyas con la siguiente lámina por favor y bueno ya nos vamos al artículo 131 donde nos habla que podemos deducir para disminuir estos ingresos y nos dicen las personas físicas que obtengan ingresos por adquisiciones de bienes puedan efectuar para el cálculo del impuesto las siguientes deducciones contribuciones locales y federales con excepción del impuesto sobre la renta así como los gastos notariales efectuados con motivo de la adquisición también hay que separar bien porque hay veces que nos habla de ingresos o el impuesto por adquisición de bienes y la otra por enajenación hay que separar este es por adquisición de bienes y la otra hay otros artículos que nos hablan sobre la enajenación de bienes y muchas veces existe la confusión en el caso para adquisición de bienes lo único que podemos deducir son gastos notariales y contribuciones locales y federal ya en el caso de enajenación de bienes si se podrían deducir algunas mejoras al terreno algunas mejoras a las construcciones las cuales ya se pudieran deducir hablando del tema de enajenación de bienes pero por adquisición de bienes solo podemos deducir estos temas que nos hablan de contribuciones locales federales exceptuando el ISR y los gastos notariales también los demás gastos efectuados con motivo de juicios en los que se reconozca el derecho de adquirir también los pagos efectuados con motivo del avalúo las comisiones y mediaciones pagadas por el adquiriente entonces esto es lo que nada más podemos deducir si vamos a pagar un ingreso por adquisición de bienes nada de que vayamos a meter reducciones que por que si le hice una mejora al terreno o a la propiedad no aquí no podemos meter ese tipo de deducciones además que el notario bueno es el encargado de hacer estos cálculos que ahorita nos apoyas con la siguiente lámina ya en la siguiente lámina vamos a ver quien hace estos cálculos donde pues ya aquí el notario es el que se mete en estos temas los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo como pago provisional a la cuenta el impuesto en el monto que será aplicar una tasa del 20% sobre el ingreso percibido sin deducción alguna el pago provisional se hará mediante declaración que se presentará en las oficinas autorizadas dentro de los 15 días naturales hay que aclararlo siguientes a la obtención del ingreso entonces ya aquí nos empieza a dar la tasa y nos empieza a hablar de un pago provisional que se tiene que dar siempre dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso Santa nos apoyas con la siguiente lámina por favor bueno tratándose los supuestos a que se refiere la fracción cuarta del artículo 130 de esta ley el plazo se contará a partir de la notificación que se efectúe por las autoridades fiscales entonces bueno hablando de esta misma fracción que nos habla de la diferencia entre el avalúo y el valor que le damos a la contraprestación nos dice que el plazo empezará a contar a partir de que nos notifiquen las autoridades fiscales Santa nos apoyas con la siguiente lámina las operaciones consignadas en escritura pública en las que el valor del bien del que se trate se determine mediante avalúo el pago provisional se hará mediante declaración que se presentará dentro de los 15 días siguientes a la fecha que se firme la escritura o minuta los notarios corredores públicos y demás federatarios que por disposición legal tengan funciones notariales calcularán el impuesto bajo su responsabilidad y lo entregarán mediante la cita declarada a las oficinas autorizadas y deberán expedir el comprobante fiscal en el que se conste el monto de la operación así como el impuesto retenido que fue enterado bueno ya aquí ya lo analizamos en el tema de ingresos por adquisición de bienes los notarios corredores y demás federatarios deberán o son los responsables quienes deberán de retener el impuesto del ISR y enterarlo dentro de su declaración dentro de la declaración y deberán enterarlo en las oficinas autorizadas estos notarios nos deben de expedir un comprobante fiscal el cual nos exime de la responsabilidad que bueno la responsabilidad de entrada la adquiere el notario y el notario es quien debe de hacer el traslado de este impuesto hacia la hacia la autoridad entonces hay que estar bien atentos a esto aquí el notario es quien hace el cálculo y quien hace el entero de esta de este impuesto santa nos apoyes con la siguiente lámina por favor bueno hay una parte bien importante que también aquí del foro en el foro que hicimos dentro de la EBC lo expuse que fue una preocupación que ya lo hemos tocado también en la primer plática que dimos aquí en la final universitario que es la procedencia del ingreso lo importante que es saber de donde proviene nuestro ingreso ¿por qué? porque si no hay una ley antilavado y una ley de extinción de dominio que si no tenemos bien cimentado o bien estipulado de donde proviene este ingreso sobre todo que el ingreso sepamos de donde viene la procedencia del ingreso y sobre todo que este ingreso haya pagado impuestos si no si no este ingreso no ha pagado impuestos y este ingreso no sabemos cuál es la procedencia recordemos que una ley antilavado nos habla o nos remite a la ley de extinción de dominio que si esta propiedad o este ingreso por el cual nosotros obtenemos la propiedad de algún bien si este ingreso cumple con lo que estamos hablando se dará la extinción de dominio es decir nos van a retirar los bienes entonces es bien importante que el ingreso sepamos bien la procedencia y que este ingreso haya pagado impuestos si no nos vamos a tener que remitir a la ley de extinción de dominio también dentro del foro estaba una compañera que trabaja con un notario y nos habló que los notarios están siendo fuertemente revisados en lo que nos habla su declaración informativa que ahorita también la vamos a ver que es por medio del declaranot y también por la ley antilavado si ellos no presentan la ley antilavado en algunos casos recordemos que también hay limitantes para presentar el aviso de la ley antilavado el notario tendrá multas muy fuertes y le podrán quitar su registro como notario entonces el notario está siendo bien bien este checado y revisado por la ley antilavado entonces ya no hay que hay que quitarnos esa mentalidad que muchas veces me ha tocado ver que hay contadores de que no le dice al empresario no pasa nada tú cómprate esa casa cómprate ese departamento compra bienes no hay ningún problema y hay una ley antilavado recordémoslo y por lo que escuchamos de esta compañera que ya tiene mucho tiempo trabajando con un notario están buscando o están poniéndose muy al pendiente el servicio de administración tributaria con que los notarios manden su aviso de la ley antilavado entonces hay que estar bien pendientes hay que echarle una buena leída a la ley antilavado y a la ley de extinción de dominio que pudieran por ahí afectar a nuestros asesorados y en general a todos los contribuyentes santa nos apres con la siguiente lámina dichos federatarios públicos dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se firme la escritura pública va a tardar el día 15 de febrero de cada año presentará ante las oficinas autorizadas la información que al efecto establece el código fiscal de la federación respecto a las operaciones pactadas en el ejercicio inmediato anterior mediante el declaranot entonces es muy similar por lo que platicamos con esta compañera que trabaja ahí con un notario es muy similar al declaranot como al adin que nosotros presentamos el declaranot es muy similar y bueno pues es igual nos decía muy similar tú pones tu RFC pones los montos el adquiriente el enajenante y básicamente es esa información y bueno el monto de la operación pactada lo que nos hablaba de la ley antilavado bueno que ahí si son un poco más específicos hay que llenar un un formato hay que llenar un formato bien precisos porque hasta por una letra nos decía que se los regresan entonces si hay en hablando del declaranot y hablando del aviso de la ley antilavado desde mi punto de vista como escuché a mi compañera creo que la ley antilavado están siendo más escriptos y más específicos sobre todo en la procedencia del dinero si sabe el notario cuánto gana esta persona cuánto es su ingreso mensual a qué se dedica su RFC entre muchas otras cosas que es un formato que nos decía si son muy específicos y hasta por una letra se los regresan a los notarios Santa nos apoyas con la siguiente lámina bueno creo que ya no hay siguiente lámina Santa muchas gracias perdón ahí por la confusión entonces bueno básicamente este es el tema creo que con esto nos puede quedar claro lo que son los ingresos por adquisición de bienes que si yo creo que muchos estudiantes obviamente universidades pero yo creo que hay muchos en Anafinet que ya conocen muy bien este tema pero si quisimos darlo porque a nosotros como estudiantes de ahí en la universidad quisimos hacer un foro porque si causa mucha confusión es más hicimos una tabla donde hablábamos de la enajenación de bienes ingresos por enajenación de bienes y otro otra tablita donde nos hablaban de los ingresos por adquisición de bienes que son dos tratamientos diferentes en las deducciones los ingresos y bueno la presentación al final también el notario hace el traslado del impuesto pero creo que si hay confusiones pero bueno ya desarrollando el tema de ingresos por adquisiciones creo que nos queda un poco más claro espero que la la plática del día de hoy haya sido interesante y fructífera para todos ustedes en la comunidad Anafinet sobre todo ahorita en sábados universitarios y como les comento el siguiente sábado si vamos a dar la plática lo que tiene que ver con la promoción del profesionista y las ventas del profesionista porque en este medio si uno quiere independizarse puede ser muy bueno como contador y como profesionista pero si no sabes vender tus servicios si no sabes cómo promocionar tus servicios cómo dar una imagen de ser un buen contador difícilmente vas a tener que ir si difícilmente vas a tener ingresos entonces es algo bien importante sobre todo que yo creo que hay muchos que tenemos la mente de independizarnos de tener nuestro despacho y es bien importante estos temas pero si hay que recurrir a los que saben y desgraciadamente este sábado no pude tener a esta persona pero si el próximo sábado les prometo que vamos a tener este tema que sé que a muchos nos va a ayudar porque muchos queremos ser independientes y no trabajar para alguien que también no es malo pero si hay quien tenga la espinita de emprender es bien importante saber cómo vendernos cómo dar una buena imagen para dar esa imagen profesional porque dice dice un tío al cual yo tengo mucho precio y es nuestro ejemplo dice para hacerlo hay que parecerlo entonces este yo creo que va a ser el siguiente tema el día del próximo sábado y les vuelvo a comentar quien quiera integrarse o dar algún tema aquí en este espacio lo invito para que nos empecemos a desenvolver empecemos a tener comunicación entre nosotros como universitarios y empecemos a crecer esta comunidad que mucho esfuerzo está haciendo Miguel y Miguel Chamlati y todo el comité de Ana Finet para darnos este espacio nosotros como jóvenes y es bien importante e interesante aprovecharlo y sacarle lo mejor este espacio pero bueno muchas gracias les agradezco a todos por el tiempo que se dan para escucharnos y los esperamos el próximo sábado para seguir con más temas aquí en evolución estudiantil y ver más temas de interés para todos nosotros como estudiantes muchas gracias y que tengan un muy buen fin de semana los dejo con las siguientes transmisiones que nos tiene preparados Ana Finet Universitario muchas gracias Santa por todo tu apoyo y a todo Ana Finet estamos a la orden nos vemos el próximo sábado